Mira esa jeva que rica esta bro, mira ese culo, que clase jeva bro, mira mira como hace ejercicio, ella sabe que la estamos mirando bro, mira mira eso si es una jeva papa, si la cojo yo, mira bro mira que rico esta el culo ese bro, mira que rico Maikito tu mujer que te llama en los FaceTime que dice que porque tu no costaste el teléfono Mira Maikito tu quieres que yo te desva, a ti tu sabes que es lo que va a estar rica, la perra galleta que te me voy a dar, porque tu eres un falta de respeto, tu vas a limpiar, tu vas a lavar, tu vas a cocinar y te vas para la calle porque yo te voy a limpiar pero para los finales Bro es para la próxima avisante, ahora no puedo llegar a mi casa Que clase candela No te hagas que estamos ganando la jeva Mami, voy a acá